Bueno gente, aquí estamos un día más en Dead by the Light Oh, el mapa de la escuela de primaria Milwins, me encanta este mapa Aunque bueno, no es que me guste tanto como los otros, pero me gusta Bueno, vamos a ver Vamos a hacer ruido aquí en el armario, a ver si viene el asesino Lo malo aquí, un asesino de sigilo, no me gusta, eso lo malo Bueno, el expertro, ¿qué hace esta? Está parada ahí, madre mía, te va a llevar el golpe de gratis ¿Qué os he dicho gente? Y seguro que cae ya Esa cae ya Esa clase de gente no merece la pena tanquearla porque no saben jugar Venga, sí, 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 vean a por mí, es lo que yo quiero Golpe de gratis, ¿no? Muy bien, se come el 180 Venga, 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 vamos ¿Y yo qué hago? No me quedo en ese palé, me vengo a este, ¿vale? Este asesino corre mucho, le tiro el chungo y le tiro el palé Y nosotros no nos quedamos aquí, seguimos, ¿vale? Seguimos, seguimos, seguimos Todas las distancias que podamos sacarle, se las sacamos ¿Vale? Como los cojones hay que sacarlos, pues exactamente lo mismo Seguimos, seguimos, aquí tenemos ventana Esta es tonta, nos ha curado, nos ha ido lejos, pues mira Esa tiene que caer ya, ¿vale? Gentuza, eso es gentuza lo que hay ahí En fin Se va por ella, ya me ha quitado la persecución Lástima Todo por culpa de ella Pues no he podido seguir con el asesino, ¿no? Bueno Tierra embrujada Han roto los compañeros Así que, bueno, al compañero no le afectaba Porque estaba ya herido, ¿vale? Es lo que hay Bueno, yo quiero chase, ¿eh? Yo voy a hacer ruido Me da igual si mata de un golpe ahora mismo Yo quiero que venga para acá, ¿vale? Ahora eso sí, gente Ojo Que os tapa la ventana A mí me tapa la ventana este asesino Entonces Si me la tapa Tengo que saltarla rápido Y aparte No cuenta No cuenta la ventana Como que se va a tapar ¿Vale? Otra vez, tío ¿En serio? Otro totem de esos que mata de un golpe Y al asesino lo tengo yo aquí ¿Veis? Me tapa Te lo comes Venga Y la ventana ¿Qué hace aquí el gilipollas este, tío? A dar por culo Venga ¿Ves? No sabía Le ha tirado el palé A la primera Muy bien Ese palé Justamente Que es que no quiero tirar Ibai lo tira a su normal En fin Que te hago bodyblocks A su normal Que quiero quedarme yo con el asesino Aparte Ahí está Y ahora me voy Ahora Si yo tuviera aquí el palé Pues mira Anda, mira Ha fallado Vale Y ahora yo salto la ventana Aprovechamos bien esta estructura Aunque no tengamos palé Ya Da igual Pero ¿Qué le vamos a hacer? Si los compañeros son así de estúpidos Venga Espertro Lupemos aquí Si claro Si estoy aquí No me vas a estar viendo Muy bien Te gustan los amagos A mi también me encantan los amagos Es lo que más me gusta Ser mago Sinceramente ¿Y crees que así me vas a coger? Tirando el poder No Yo corro para adelante Venga 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 Sigo Y sigo 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 Y fallas Claro Y me deja ¿Qué os parece gente? Dropea Chase Ahí está ¿Por qué? Porque no puede coger Y ahora ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir detrás del asesino Porque me da a mí la gana ¿No? Yo quiero que me persiga a mí A mí no me da miedo No se me caen los anillos ¿Vale? No sé a dónde ha ido Ni me importa Pero No sé dónde está A ver Está aquí Está aquí Claro He hecho ruido Y ha venido ¿No? Uh La que te has comido ahí amigo Uh Uh ¿Qué te pasa bebecito? ¿Eh? ¿No puedes hacer nada contra mí? Mira ¿Te acuerdas de este loop? Este es el que estábamos loopeando antes ¿Eh? Anda Mira Ya ha prendido Ya no respeta ¿Eh? No respeta No respeta Pues toma Venga Has aprendido ya ¿Eh? Que claro Hay que saber jugarle Y leerle la mente A los asesinos Es lo que hago yo siempre No me quedo en ese palé Me voy Seguimos jugando Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Carpe de gratis Eso es lo que me gusta Ahora Como tiene el poder Esta estructura es muy pequeña ¿No? Ahí está Le tiro el chungo de frente Y a la mierda ¿Vale? Es que este asesino es así Hay que jugarle así Burulat Pues toma Burulat No quiere partir Quiere sacarme Burulat Ojo Me vengo a este palé Y jugamos Seguimos jugando Se come la mago Y zaz Tienes que partir aquí Esperto Bueno Ya me han quitado Ya me han quitado La asesina hermana Esto a la persecución Están mirándome ¿Vale? Como juego Creo que es lo único Que saben hacer Mirar Y ya está Y esa Y esa la ha colgado antes Y ahora viene a buscar Al asesino otra vez ¿Vale? Esa no sabe jugar Pues esa va a caer ahora Yo creo que va a caer ¿Vale? Tenía espectadores aquí Mirándome Como estáis viendo Me gusta mucho Observar Como todo ¿Cómo no lo has tirado ya? Bueno Quédate conmigo Sí, sí Venga Tienes que partir aquí Esperto Exactamente Partes Y yo tengo otro palé aquí Partes, ¿no? Seguimos jugando Gente Este asesino Tiene que estar Hasta los huevos de mí Porque es que ya estáis viendo Lo que le estoy haciendo Mira, ya ha visto Al otro Al otro simio Entonces se va con el otro simio ¿No? Mira, mira, mira ¿Será asqueroso Con la linterna? Banco de mierda Haciéndole así Con la linterna Click, click ¿Vale? Como si Como si Hubiera hecho Una excepción ¿Vale? Y solamente Lo único que ha hecho Es tirar el palé A la primera Antes, al principio Eso es lo único que ha hecho Me tiro yo toda la partida Con el asesino Y se pone a hacer Click, click Y hace activa Manco de mierda En fin Yo no me quedo aquí Yo creo que me sigue Y lo suyo Es sacarle mucha distancia Y ya está ¿Vale? No, parece que no Me voy a curar aquí Por si acaso Aquí Yo creo que me está buscando Me tiene ganas Me tiene ganas Míralo Sí, está aquí Vale Aguanto aquí Sin chungo Es lo que hay Vale Lo tiro Y como tengo ventana Si no quiere partir Pues saltamos Ventana Vale Porque este asesino Sé lo que está haciendo Cada momento ¿Vale? Y ahora puedo saltarla Exactamente Esperamos aquí ¿Vale? ¿Sartas? ¿Vale? Pues entonces nosotros Volvemos al palé Que no ha querido partir Seguimos jugando Decide partir Es que tiene que partir No le queda otra Buf Aquí estoy muerto No tenía que haber hecho esto No hagáis esto en casa Si llego es un milagro No, no voy a llegar Bueno, repararme el último motor Cabrona de mierda Mira, mira Ese está casi reparando ya Y qué pena, tío Y ahora seguro que lo hacen Porque esto me pasa siempre Bueno, me pasa casi siempre Bueno Pues he sido perseguido Toda la partida Me ha gustado Pero me está campeando Fijaos Me está haciendo facecam Está muy cabreado conmigo Mira Eso me gusta Que me pegue Pégame otra vez Venga Está enfadadísimo Gente Pero vamos Está tristeadísimo Tío Ahora lo que yo espero Es que tengan tiempo prestado Que me abran las dos puertas Y nos vamos de aquí ¿No? Está cabreadísimo Está muy tristadísimo Es que es normal Si es que lo que le he hecho Si lo que deberían de hacer ya Es escaparse Ya está Se le es dando la partida A los compañeros Bueno Si me quieren a mí Me quieren muerto a mí Evidentemente Pero no me quieren sacar No sé por qué No lo entiendo Con lo bien que lo he hecho Es la verdad Que es muy triste Es muy lamentable Esto ¿No? Bueno Alguien me sacará Vamos a ver Vale Esa no quiere Ese no se está curando El otro se mete en el armario Bueno Son cucarachas Son cucarachas Son tres tíos Y no me sacan A ver Esto me puede sorprender Vamos a ver Tiempo prestado Vale Vámonos de aquí Y encima salgo Con adrenalina Ahí está Bueno Expertro Muchas gracias Por campearme Y seguirme Toda la partida Gracias Partidaza Que te gusta mucho El facecam Venga Espero que os haya gustado Gente